Un joven fue privado de libertad el sábado por la noche en el municipio del Carmen. Según información de la policía, la víctima lo sacaron de la vivienda por varios sujetos desconocidos. En lo que es el municipio del Carmen, a eso de las 0 horas con 30 minutos, pues sujetos aparentemente vestidos de negro, llegaron a la casa donde reside el joven Alberto Isad Martínez, Martínez, de 20 años, quien al ver la presencia de los sujetos optan por abrirles y eran un aproximado de 5. Entonces cuando ellos abrieron la puerta, se fueron directamente al joven, los sacaron de la vivienda, lo neutralizaron en el suelo y al parecer, como dice la mamá, ahí lo esposaron y lo subieron a un vehículo y se fue hacia el rumbo desconocido, por lo cual a esa hora se instaló un dispositivo de rastreo y de búsqueda en el cual participó personal de la STO, personal de la Rural y también de la subdelegación del Carmen para verificar ahí más o menos por dónde los sujetos se habían dado a la fuga. Hasta el momento no hemos tenido ningún resultado, seguimos todavía en la búsqueda porque ahí los familiares presumen más o menos dónde puede estar el muchacho, entonces todavía andamos en el rastreo. El oficial de servicio dijo que la víctima continúa desaparecido, por lo que siguen con los dispositivos de su localización. Buscando en el sistema un hermano de él, hace unos años atrás, era de una estructura delincuencial, el cual tuvo un intercambio con personal policial, murió, murió en ese intercambio. Estamos viendo en el sistema que tiene un hermano también detenido por andar cometiendo ilícitos en esa estructura, entonces no quiero yo acusar, pero se puede presumir de que por ahí haya venido lo que es la privación y bueno, esperemos el resultado. Las autoridades aún no logran determinar si en la privación de libertad estén involucradas las pandillas. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla. ¡Gracias!